Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Como podéis ver, esta vez con mi LG G2 Y en un video tutorial en el cual por peticiones que he recibido a través de las redes sociales de Android 6 Que me han comentado que por favor explique Como instalar una ROM original CyanogenMod12, o sea CM12 Android 5.0 Lollipop en este LG G2 Bien, el proceso es exactamente el mismo partiendo desde el firmware que partamos Es decir, yo ahora mismo como podéis ver estoy en una ROM cocinada Concretamente la Cloudy G3 Una ROM que imita el estilo del LG G3 Y el proceso va a ser indistintamente Si venimos de la ROM Cloudy De una ROM Stock O de cualquier otra ROM Una ROM CM11 Va a ser igual Vamos a tener que descargarnos La ROM CM12 Y las GAPs Vamos a darle aquí al explorador de archivos Os voy a dejar los enlaces Y vamos a instalar la CM12 oficial En este caso la última Nightly Yo en este post lo voy a hacer con la que ya tengo aquí descargada Que serían la Nightly del día 12, 2015 Esta Nightly la descargué yo la semana pasada Ahora habrá alguna más actual Pero bueno, para el caso de enseñarles como se actualiza O como instalar CM12 en el LG G2 Modelo internacional, el D802 Va a ser lo mismo Bien, vamos a tener que descargar tanto la ROM CM12 Como las GAPs O sea, las aplicaciones nativas de Google Y las vamos a poder dejar en cualquier carpeta De nuestro LG G2 La podemos dejar en la raíz Que sería Que sería en la SD Card En la raíz de la SD Card Aquí mismo O lo podemos dejar como en este caso Como yo lo he puesto dentro de la carpeta Download ¿Vale? También se puede hacer Enchufando aquí un USB OTG Y poniendo los archivos necesarios en un lápiz En un pendrive externo De esa manera podríamos hacer una limpieza total del sistema O sea, wipear todo Pero como mucha gente no dispone de la conexión del cable USB OTG Lo voy a hacer sin necesidad de limpiar la memoria interna O sea, no vamos a perder ni nuestras fotos Ni nuestros archivos grabados en la SD interna Bien, para ello vamos a empezar Vamos a apagar el terminal por completo Y lo vamos a apagar Y lo vamos a reiniciar en modo Recovery Para encenderlo en modo Recovery Una vez esté apagado Lo vamos a encender Creo recordar No quiero pifiarla Con el botón volumen abajo más Power Ya se ha apagado del todo Y ahora aprieto primero el volumen abajo Y Power Una vez se encienda Vamos a soltar Power Y vamos a seguir apretando los dos botones Una vez se ha mostrado el logo de LG Hemos soltado los dos botones a la vez Y los hemos vuelto a apretar Volumen abajo más Power Hasta que ha aparecido la pantalla de Hard Reset Ahora tenemos que clicar al botón Power Otra vez más Y vamos a entrar al Recovery modificado El Recovery modificado que yo tengo es el TWRP Que es el Recovery Perdón Que yo aconsejo Y bien, ahora para instalarla Tan solo Vamos a esperar a que arranque el Recovery Vamos a irnos a la opción WIP Que la tenemos aquí a la derecha Le vamos a dar Y ahora clicaremos aquí En el cuadrito que pone Advanced WIP Y tendremos que seleccionar Dalvik Dalvik Cache System Data Y Cache Es muy importante No marcar Internal Storage Como lo veis aquí Porque en Internal Storage Es donde tenemos los archivos Para la actualización O sea, la ROM CM12 La última Nike Y las aplicaciones nativas de Google O GAPS Ahora tan solo Desplazamos la barrita Y esperamos Que se ejecuten las acciones Que le hemos dicho al Recovery Sobre todo Tener en cuenta Que no hay que hacer el WIP De Internal Storage Vamos a darle para atrás Y Siempre aconsejo Volver a repetir la acción Para asegurarnos De que todo se instala Como es debido Como veis Vuelvo a marcar todo Menos Internal Storage Y volvemos a desplazar la barrita Para que ejecute las acciones Ahora le damos a Back Y vamos con el botón de atrás Hasta la pantalla principal Del Recovery Estamos en la pantalla principal Ahora tan solo teníamos que clicar La opción Install Y como veis aquí Tengo USB OTG Vamos a cambiar Dándole el título de arriba Y elegiremos Internal Storage Le damos a OK Bueno pues lo dicho Nos vamos a buscar La carpeta donde tenemos Los archivos necesarios En este caso era la carpeta Download La tengo aquí Clicamos Y ahora seleccionamos Primeramente La ROM CM12 Nightlit Y ahora clicamos A añadir más zips Que sería el botón Que nos aparece A mano izquierda Y en segunda instancia Seleccionamos Las aplicaciones nativas De Google Y como veis Aquí tenemos Nos dice Que tenemos Dos filas De un máximo De 10 a flashear Ya teniendo Las dos filas seleccionadas Los dos archivos Tanto la ROM Como las GAP Tan solo Nos quedará Que desplazar la barrita Para que se ejecute La acción Esto va a tardar Un ratito Y cuando se reinicie El terminal Pues tendremos Ya instalada Nuestra versión De Android 5.0 Lollipop Gracias a los chicos De CyanogenMod12 En concreto Es la versión De Android 5.0.2 Vamos a esperar Para que se acabe De flashear Como veis La barrita Se ha puesto azul Está procediendo Con el flasheo Y ahora ya va Por el flasheo De las aplicaciones Nativas De Google O más conocidas Como GAPS Ya os digo Que en los enlaces En la descripción Del vídeo Voy a dejar Un enlace Al post De Android 6.0 Donde os explico Todo el proceso Como se hace Y donde voy a incluir Los enlaces Tanto para la descarga De la ROM Las Nylix De CyanogenMod12 Como para la descarga De las GAPS Ahora simplemente Tendríamos que darle A un Wipe Caché Dalvik Volvemos a desplazar Vamos a darle a back Y simplemente Nos quedará Que clicar En Reboot System Now Y esperar A que el sistema Se inicie Vamos a ver Como se inicia Con el logo De LG Y acto seguido Ya va a aparecer El Bot Animation De CM12 Aquí aparece El logo De CM12 CyanogenMod Y ya tendríamos Perfectamente Actualizado Nuestro LGG2 Modelo Internacional D802 A esta nueva Versión de Android Que nos ofrece Android puro Mediante CM12 Decirles que El proceso a seguir Es exactamente igual Desde la ROM O firmware Que vengamos Simplemente Tenemos que tener El recovery Modificado Preferiblemente El TWRP Que es el que yo uso Y el que aconsejo Y Seguir los pasos Que aquí os he comentado Tener la depuración USB Habilitada Y Hacer una copia De seguridad En nuestras aplicaciones Y datos Que queramos Conservar Ya que en el proceso Vamos a borrar Todas nuestras Aplicaciones Y datos Simplemente Eso Y también Tenéis la opción Como os he explicado De incluyendo aquí Un cable USB OTG O un pendrive Especial Con salida Con salida micro USB Pues hacer La instalación A través De la funcionalidad Que nos ofrece La conexión USB OTG De esa manera Podríamos hacer Tranquilamente La limpieza De la memoria interna Para dejar El terminal Como recién salido De fábrica Aunque ya os digo Que no es necesario El terminal Va a funcionar Perfectamente Sin hacer La limpieza De la memoria interna En todo caso Ahora cuando iniciemos Si nos interesara Hacer una limpieza De la memoria interna Desde el propio Desde los propios ajustes De Android Desde el menú De ajustes Vamos a poder ir A la opción Donde vamos a poder Hacer una limpieza Completa De la memoria interna Del terminal Esperamos a que Se acabe De cargar el sistema Ya os digo Que el primer reinicio Una vez instalada La ROM CM12 El primer reinicio Siempre es mucho Más largo Después un reinicio Es como en cualquier Otro sistema Como el de la ROM Original del eje Apagar costará 5 segundos Y un reinicio No lleva Más de 30 segundos Ya os digo Que ahora Tarda más En esta primera En esta primera instancia Porque Se está acabando De instalar Todo el sistema Y se está Acabando De asentar Toda la ROM Vamos a esperar Y finalmente Cuando acabe De instalarse Todo Ser nos reiniciará Viendo la pantalla De bienvenida En donde podremos Ajustar Nuestra red wifi Nuestras cuentas De google Como si acabáramos De sacar El terminal De su caja Un terminal Completamente Nuevo Rápido 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 Pro exhausto seguimos esperando y como veis se acaba de cargar el nuevo sistema operativo en concreto Android 5.0 donde ahora vamos a tener que seleccionar el idioma español España darle a siguiente y bueno como he dicho no tengo tarjeta SIM porque ahora mismo no estoy utilizando el LG G2 estoy con el Xiaomi Redmi Note 4G pero bueno se puede hacer con la SIM insertada que no pasa nada vamos a saltar y bueno ahora es cuando tocaría seleccionar una red wifi voy a saltarlo también ya lo haré todo esto después y seleccionar la fecha hora y todo lo que tendríamos que ser así como nuestro nombre de usuario igualmente la vamos a saltar seguimos a siguiente y como veis ya nos pone configuración completada y como podéis ver ya entramos en Android 5.0 vamos a irnos a los ajustes del sistema vamos a ajustes y os enseño la versión como veis los tonos blancos de Android 5.0 de Hip Hop y en información del teléfono podéis ver como es el LG el G2 el D802 y la versión de Android es 5.0.2 y aquí la compilación de CyanogenMod versión como veis es una manera muy fácil de actualizar nuestro terminal a Android 5.0 Lollipop gracias a los amigos de CyanogenMod que nos brindan la posibilidad de de manera externa a LG poder tener nuevas versiones de Android a la espera de que salga la versión oficial de LG Android 5.0 propio de LG pues ya tenemos la opción de mediante recovery modificado instalar nuestra nueva versión de Android Lollipop en el LG G2 bien, espero que todas las peticiones que nos han llegado a través de las diferentes medios de las redes sociales de Android 6 se vean satisfechas con este video tutorial de cómo instalar o cómo actualizar tu LG G2 a Android 5.0 mediante CM12 찾a a la privación en el LG G2 änn alligator